Fiesta Fiesta Hoy es noche de party, con trigo en party Pa' que todas las baby se guarden en punar Y prendan a mar y hoy es noche esa party Danza el mismo sin nivel legendario Porque lo que tú tienes me sube la nota Será como baila o besa una nota Ella es cañadita, la baby no es chota Su cuerpo se cañeta si el nene la toca Y yo voy por encima, si se me monta encima Yo la rompí como si fuera una tarima A la danza de pila pa' que rompa Măng, chita el cantante del que es dohita Buenas noches la neta y en mi vatio Pregue con del barrio Bregue con del barrio Tu tienes que impulsar como la mochi Y esa bien ni que como la rochi Si me daño el corto como el tío O te escuche Ro-Ro-Ro-Ro-Ro Coerte el perro que no me pasa Hoy anoche me derro, pero aquí en casa No me digan que no aficio me atrasa Que eso todo me intervira, son guasa, guasa No tengo ni que ya country Soy el bemero, bro pa' que la compre se eduque Yo poné la pisa pa' que la so' machuque Si tienes bellaquera no me preocupe Hay que voltear a no Proja los sabores Estamos haciendo pales de mis lores Dime se de blanco y pa' la droga la pone Ande dice poli como se supone Que vueltas no flones Muy guayos, majones Ya estamos haciendo un par de millones Dime se de blanco y pa' la droga la pone Ande dice El que le gusta el reggaeton, véntelo conmigo toda la gente Dime, mami, si te gusta bailar Reggaeton Que la noche siempre estaba pasando Dime, mami, si te gusta bailar Reggiendo Que la noche siempre estaba pasando Dime, mami, si te gusta bailar Reggiendo Que la noche siempre estaba pasando Dime, mami, si te gusta bailar Reggiendo Que la noche siempre estaba pasando Que la noche siempre estaba pasando Que la noche siempre estaba pasando Dime, mami, si te gusta bailar Que la noche siempre estaba pasando Dime, mami, si te gusta bailar Dime, mami, si te gusta bailar Que la noche siempre estaba pasando Me gusta, madre, ser granita y tu envario yo te acerdo Mi amor Yo pide para los gobernantes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante A ti te gustan los Me regalé una cadena de diamantes Me convertí en su original y le dices cante Cada vez que juliemos me pide que me cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina del americano Pero es bandida, una reivindad Tiene el culo como a Riri Una bandida Es tan buena como una bandida Te ves en la villa, Siri Y terminé Mira como lo juez Es una peli que no sale en el pie Dicen que son temperos de gente Son viernes y regresan jueves al Instagram Mira como lo juez Mira como lo juez Dicen que es Santa Parana Quien te besa Y un viernes y bella son jueves Ey! Me gustan las piquis Me gustan las tachas Dime que no entiendan fiesta Se creen Todos los despachas Nunca se desvane Válense de cuchis Siempre es su facha Yo no pienso nada Mira como el flash Todas esas chavas En el horny fans Bajo unas cabellas Una pervertida Dime cuando están cuatro Dime Mira como lo juez Es una peli que no sale ni entera Dicen que son temperos de gente Dicen que son temperos de gente San viernes y regresan jueves al Instagram Mira como lo juez Es una peli que no sale ni entera Dicen que son temperos de gente San viernes y regresan jueves Ey! Todo el fin de semana Vele los tamales Graniza y temor Yo no canté Yo aquí te conozco de antes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante Aquí te gustan los Pero que había una cadena de diamantes Me convertí en suriquiliano Y te dices cante Cada vez que cumbia No me piden que le cante Empiezamos el viernes Y terminamos el bandes Ella es una reina Que te lo vi Pero es bandido Una baby de acción Que en el culo como Riri Una bandidi Que está tan buena Como una bandidi Me enterré esa rodilla Siris Y terminé levantando el velas Mira como lo juez Es una peli que no sale ni entera Dice que se anda pelada la gente Salió Toda la gente que salió de su casa De su barrio De su ciudad De su país A caminar como yo Bien lejos A sudarla A pelear para hacer un par de pesos Para apoyar a su mamá Para apoyar a su familia A su novia A su hermanita Lo que sea Toda esa gente que está por fuera del país Y que no enamore la lejanía en su casa Dile Ey Es el cantante del gueto Soy un bailón Para que no olvides Cuando te pienso Me está llamando por Me está llamando Diciéndome Que que estoy haciendo Yo no sé por qué me cena Si no te veo Cántelo con amor Es un amor Es una jerarquía No estás conmigo Y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Es un amor Es una jerarquía No estás conmigo Y te siento mía No sé por qué te pienso No sé por qué te pienso Y de ironía Te moriría Yo que contigo Tenía terminando el resto de mis días Y ahora estoy triste y vacía Conmigo era tanto panolingón En la noche es tan fría Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco mujer Para volver a tocarte Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco mujer Quiero escucharlo a ustedes Cómo suena Con la voz Ey Es una Y de ironía No estás conmigo Y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Es un amor Es una jerarquía No estás conmigo Y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace día Hoy, hoy, hoy Aquí yo estoy Con tu cuerpo me enamoró Oh, oh Todas las noches Pienso a tu hijo Todos los días Se empezarán Ay, si tú cantabas Yo fuera tu fan Pues leo una foto Y yo le doy like Pero aquí potencia No puede la tocar Y dime cuáles Y pechachas Es un juego, mami Amor a la distancia Me saluda bien Tengo el corazón negro Como tú también Pero de este romance No somos culpables Y dime cuáles Y pechachas Es un juego, mami Amor a la distancia Amor a la distancia Amor a la distancia Amor a la mami Tengo el corazón negro Como tú también Pero de este romance No somos culpables No, 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 no Me estoy llamando por FaceTime Diciéndome Que, que estoy haciendo Yo no sé por qué Me es el lastimante Cántelo conmigo Cántelo conmigo Cántelo conmigo Cántelo conmigo Y mi cuerpo Me enamoró Oh, oh Puedo a las noches Pienso en tú y yo Todos los días En tu Instagram Y tu canta Yo puedo ocupar Posteo una foto Y llámelo like Pero mi foto Ya no puede cantar Esa canción Puedo por palma Yo camino conmigo No canto Yo le cambio Una paquisa Que le ganen mi historia Me pantele maní En los suyos En su historia Me rollo un besito Y también no le la odia En mi bebé Debe, debe 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 Quiero que sea feliz, que sea la blueberry Cuando yo te quito la comida es blueberry Tengo pa' reuniones, hándelo conmigo a todo el mundo Seguí que tú tienes, que me tienes vista Yo te quiero sin ropa ni calzana en poca Una venida a el vino, a mi copino En el vino donde nos conocimos Con copas de vino, ella se viste fino Eh, 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 eh Suelta la boca si ella baja A la luz a la pide, ella nunca le baja Hace tarde y el culo no le baja Peligrosa como una nama Ella reto, dice que ella salta, que ella prepa Porque le gusta el riquísimo compareta Le doy venta a tu costa de bicicleta No quiero un canto, yo te quiero con prenda Tengo muchas ganas de volverla a ver Tengo por la última vez Ya me fui del viaje, pero no llame Porque siempre pongo en mis pies Tomando vino y orgení Es exclusiva a mí, baby En el pool party, en el pool party, me la cogí Traje cinco años, me voy a hacer Baby, que tú tienes, que me tienes pisao Yo te quiero sin ropa, con el party pa' lao Una menina y valentino En mi lado, que no conocimos Dos copas de vino, ella se dice vino Eh, yo te quiero Bajando por palmas del camino pa' el polo Yo compro un carro que ya no es mi novia Yo canté lejanía y lo suyo es su historia Yo grabé un besito y también abre la olla Yo te quiero sin ropa, con el party pa' lao Yo te quiero sin ropa, con el party pa' lao Una menina y valentino En mi lado, que no conocimos Dos copas de vino, ella se dice vino Yeah, yo te quiero y se dice vino Yo lo quiero cantar con la gente, yo lo quiero cantar con la gente Bajando por palmas del camino pa' el polo Ya, yo te quiero sin ropa, quizá que ya no es mi novia Me canté lejanía y todo suyo es su historia Me robé un besito y que a mi madre la odia Y bebe, bebe, bebe Aunque a nosotros te duele En los panelas y los moteles En tres semanas y dos vienes Comiéndote saque Eso ya va a listo, que esa ya dupe Manta yo te quito a la cocina, hurme Yo te quiero sin ropa, con el party pa' lao Baby Baby Que tú tienes, que me tienes viciado Yo te quiero sin ropa, con el party pa' lao Una menina y valentino, party moquino En mi lado, que no conocimos Dos copas de vino, ella se dice vino funktioniert Hey, hey En el partú no pa' la tima Y no pa' laEst koello En elok Y un besito de bobo Ay qué rico hueses Je 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 我 lissé En el kujillro Y yo te quiero solo pa'la En la Linda Y me cosimo AyHe Me compre una panty moquina pa' Música de Colombia Y un perfume bohoho Que rico Ese culrito es mío Y hay otro que no los paredes Encerrados Dame la mano en el aire Que no acaban de correr a casa Pues que no se está en la energía Todo el mundo Nunca imaginé verte de nuevo Fue de la niña de mis sueños Son pizza natural sin mis sueños Puedo abrachado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Fue de la niña de mis sueños Son pizza natural sin mis sueños Puedo abrachado caribeño Yo me despegué Ella me bailó, se pegó también Basta la pared De ese tiempo te quería comer Así que Muévete Ven y ven Conmigo Atrévete Muévete Muévete Pensando a chistar que es la primera vez Que si se me hagan culo Todo el mundo, todo el mundo Nunca imaginé verte de nuevo Fue de la niña de mis sueños Son pizza natural sin mis sueños Puedo abrachado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Fue de la niña de mis sueños Son pizza natural sin mis sueños Puedo abrachado caribeño En ese sueño que se convirtió Tiene mi cielo como un par de pan Ella dice que te manda que es sencilla Yo quiero cumplir mis sueños con esa niña Pusen de borracha en la que para no mover Me vengo a toda la disco Por eso te quiero ver Tiene de besos Pero darte la piel Me la puse en la zona univers No se me hagan culo 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 No me da nadie Ahora mis compañías La verdadera你知道 Die deuxième No me hagan culo Yo me la pique Ella me baile No se me hagan culo No se me hagan culo No tenía temperance No трón de las pared O seventeen En ese tiempo Me hagan culo Que es mus claro Wolverine Bruni Huebo Does Son pizza natural sin mis sueños Cuento los llanos caribeños Tú miras y de verte de nuevo Su pieza natural sin diseño Cuento los llanos caribeños Digamos que las tías también bailan, obviamente Y sigo la canción a las tías para que baile todo el mundo también, dime Que la canta y la baila conmigo pues hoy Yo soy lo que le quito como el alcanso O miedo, o miedo Dime, dime Con tu caja en la caja, que el dinero ya está conmigo Por el miedo, perdóname el señor Ay, 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 por el miedo Ay, 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 por el miedo No tome la guagua, una salida también Ay, 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 por el miedo Yo la veo Si veo la guagua Si veo la guagua, una salida en la caja de pierna Si veo la guagua, una salida en la caja de pierna Si veo la guagua, una salida en la caja de pierna Veando el miedo Ay, 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 ay Soy un mujer llego Ay, 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 ay Ya ni un chayo Cuando me robo a una Ya lo estoy llego Ay, ay, ay No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.